Bueno, pues me han comentado que es tela de edificio este modo de juego Entonces yo he decidido venir aquí a pasármelo un momentito A ver... A ver qué tal A ver qué ocurre A ver... Oh, pues ya está Uy, espérate que hay más Ajá, sí, sí, sí Vale Ay, Dios mío Qué bien cómo me divierto con este juego Qué bien nos lo pasamos Uh, un do de diamante Ahora es cuando podría liarla, de verdad Casi rompo el juego Qué lástima, me haya tocado tan tarde el do de diamante Podría haberlo roto un poco antes Bueno Ha sido un run muy normalito, la verdad Ya, ya el próximo si es o mejor, ¿vale? Venga, hasta luego